Anda de un lado a otro Mientras canta lo que está hablando en su mente y baila Mientras la gente pasa y deja ir Los recuerdos que la matan y viajan Por su ciudad como una extraña Sus pies descalzos no la cansan El humo oscurecido su alma Lloran en la distancia Muy atento y en silencio yo Veo tu vida que pasa al otro lado De lamentar a detrás Amas Pero por dentro ya no sientes nada Solo a tu lado son fantasmas Alguien en tu corazón llama La luz vuelve y se apaga y te marchas Sigues tu rumbo y te recargas En un muro de sueños te apartas Vuelas despacio y veo tus lágrimas Enjuagando tu alma Muy atento y en silencio yo Veo tu vida que pasa al otro lado De lamentar a detrás ¿Dónde está lo que has vivido? Lo que escondes, lo que has sufrido Todos los días mueres un poco más Nadie sabe quién eres en verdad ¡Gracias! 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 Muy atento y en silencio yo Veo tu vida que pasa al otro lado de la ventana de atrás, de atrás. La ventana de atrás